Al momento de grabar este video, las acciones de Netflix se han disparado en el pre-market más de un 13%, y esto es producto de una noticia que analizaremos a continuación. ¡Comenzamos! La compañía de entretenimiento y streaming Netflix reportó las ganancias para el cuarto trimestre del año 2020 después de sonar la campana de cierre de este mismo martes, anunciando que está muy cerca de tener un flujo libre de efectivo positivo y que en este sentido está considerando la recompra de acciones. Y por esta noticia, las acciones de Netflix aumentaron alrededor de un 13% en el mercado after hours o después del cierre del mercado. Las ganancias por acción ascendieron hasta 1,19 dólares versus el 1,39 esperado por el mercado. Según la encuesta realizada a algunos analistas, ellos esperaban que los ingresos fuesen de 6.640 millones de dólares frente a los 6.600 millones de dólares efectivamente reportados. Según Refinitiv Global, los suscriptores nuevos de Netflix aumentaron en un número alrededor de 8,5 millones y esto versus los 6,47 millones esperados. Y según Street Account, el servicio superó los 200 millones de abonados por primera vez durante el cuarto trimestre del año 2020. Netflix superó el nivel de los 100 millones de abonados en 2017. Las expectativas que tiene esta compañía es que pronto tendrán un flujo libre de efectivo y que de esta manera podrían llegar a recomprar acciones. Netflix ha dicho que ya no necesitaría recaudar fondos externos para las operaciones diarias y que incluso exploraría la devolución de dinero a los accionistas, es decir, incluso se plantean pagar dividendos. Esta compañía no ha hecho tales movimientos desde el año 2020, un año que fue decisivo en el cambio desde los DVDs hasta la transmisión en vivo vía internet. El CFO de Netflix, el señor Spencer Newman, ha dicho que la consideración de las recompras no representaría una decisión demasiado audaz de cara a los inversionistas. Y aquí, aurocomillas, ponemos una prima en la flexibilidad del balance, así que vamos a seguir invirtiendo agresivamente en las oportunidades de crecimiento que vayamos observando y que siempre van a ser lo primero. Pero, más allá de esto, si tenemos exceso de dinero en efectivo, lo devolveremos a los accionistas a través de un programa de recompra de acciones. La empresa también ha dicho que tiene la intención de pagar por anticipado parte de su deuda. Ha recaudado alrededor de 15 mil millones de dólares en deuda desde el año 2011 y actualmente tiene 8,2 mil millones de dólares en efectivo. Como lo acabamos de comentar, este mismo martes 19 de enero del año 2021, después del cierre del mercado, es decir, en el mercado en el horario, mejor, After Hours, se han conocido los resultados para el cuarto trimestre del año 2020 de Netflix. Y la verdad que trae noticias positivas, no solo en términos del aumento de suscriptores, que fue muchísimo mayor a lo que esperaba el mercado, sino también porque en Netflix está llegando un momento crucial en su vida financiera que implica tener flujo de caja libre, un flujo de caja libre positivo. Y claro, estamos hablando de un negocio que está creciendo de manera importante, un negocio al cual la pandemia y el confinamiento le han venido bastante bien, por el uso intensivo que han hecho los consumidores de sus servicios. Y esto se ha traducido en su flujo libre de efectivo, que ahora mismo ellos dicen intentarán utilizar a través de dos vías. La primera de ellas, a través de la recompra de acciones. Esta es una acción positiva para los inversionistas. La segunda de ellas es a través de incluso la remuneración. Están estudiando incluso que puedan remunerar a los accionistas a través de dividendos. Y la tercera, no son dos sino tres, podría incluir pagar por anticipado su deuda. Con datos, al cierre del año 2020, el nivel de endeudamiento de Netflix creo que está alrededor de 16 mil millones de dólares. Son 15 mil o 16 mil millones. Y en este momento la cantidad de efectivo que tienen disponible es de alrededor de 8 mil millones de dólares, lo cual indica que tienen una posición de caja muy sólida. Recuerda que si quieres profundizar en cómo analizar compañías que pertenecen a distintos sectores, pero además son compañías, muchas de ellas, Growth, como en este caso Netflix, o otras compañías que pertenecen a otro tipo de sectores más tradicionales, o si quieres aprender a invertir por dividendos o en compañías de un gran valor fundamental, si quieres aprender a diferenciar y analizar y valorar distintos tipos de industrias y de empresas, mi sugerencia es que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Debemos aprender a identificar la calidad y a continuación aprender también a invertir en ellas cuando cotizan a bajos precios. Si quieres aprenderlo y crees que yo te puedo ayudar en ese proceso, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Nos vemos dentro. Sin embargo, ellos mismos afirman que dentro de todas las opciones que tiene poseer este gran nivel de liquidez, que no es solo producto de su deuda, sino de un giro positivo para su negocio, que las prioridades en términos de la utilización de estos excesos de liquidez, es el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento. Recordemos que ahora mismo Netflix tiene una elevada competencia en su nicho de mercado. Se viene Disney Plus muy fuerte, que no ha parado de crecer, lo cual ha sido una sorpresa muy positiva para Disney y es lo que ha propiciado su crecimiento. También se viene muy fuerte HBO Max y el plan estratégico según el cual todas las películas que se estrenen durante este año por Warner Brothers, ese estreno será en simultáneo también a través de HBO Max y de esta manera ellos pretenden aumentar de manera significativa sus suscriptores. Y la única manera que tienen Netflix para competir con todos estos competidores que tienen músculo financiero es con nuevas producciones, nuevas series y nuevas películas propias. Esto requiere una gran inversión y es esta gran inversión lo que ha determinado que ellos se hayan tenido que endeudar de manera importante durante los últimos años. Si nosotros analizamos el gráfico de Netflix, ese gráfico, el gráfico de precios, lleva aproximadamente un año operando de manera lateral. No han podido superar los precios el nivel de 520 dólares y el precio de cierre del martes 19 de enero fue un precio alrededor de los 500 dólares. En este momento, al momento de grabar este video, no sé cuándo saldrá este video, por lo tanto no hagan trading con este tipo de videos. Esto es informativo y es de análisis. Al momento de grabar este video es el día miércoles 20 de enero y es la 1 de la tarde hora europea. Faltan dos horas y media para que abra Nueva York. Al momento de grabar este video en el pre-market, observamos que las acciones de Netflix están disparadas en un 13% y están operando, creo que al nivel de 569 dólares. Lo cual la pone claramente en una tendencia alcista. ¿La recomendación cuál es? Nunca invirtamos con la noticia porque si cerró ayer a 501 dólares y hoy abre en algún nivel parecido, a 569 dólares, si nos metemos a ese nivel, seguramente estaremos comprando la volatilidad. Y lo que yo siempre digo es, después de una volatilidad alcista, le sigue generalmente, no siempre, pero generalmente le sigue un retroceso que incluso puede ser significativo. Si nosotros compramos en los máximos de dos años, pues probablemente sea una compra incómoda a pesar de que estemos en una tendencia o a pesar de que, fundamentalmente hablando, la empresa vaya bien. Esto es solamente para que aprendamos a calibrar y calcular el market timing, no comprar a precios extraordinarios, aunque la compañía sea justa. Mejor, comprar a precios justos compañías que son extraordinarias. Creo que es una buena filosofía y esto seguramente nos pondrá a tomar decisiones en la dirección correcta. Si este tipo de videos te gustan, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.